Es verdad, es verdad que te amaba con loca pasión Es verdad, es verdad que conmigo tú fuiste feliz Pero luego mi suerte cambió, se acabó tu cariño, se acabó tu querer Maldita sea mi suerte, que viva mi desgracia Amigos y mujeres, todos pagan con traición No hay amigo sincero, se le compra con dinero Y la mujer amada, si el metal te paga mal Yo no creo en el mundo, en la vida y sus bonanzas Todo el que ofrece algo, siempre espera algo mejor Amigos y mujeres, todos van a la balanza Que viva mi desgracia, yo regalo el corazón Yo no creo en el mundo, en la vida y sus bonanzas Todo el que ofrece algo, siempre espera algo mejor Amigos y mujeres, todos van a la balanza Que viva mi desgracia, yo regalo el corazón